Nos encontramos de nuevo Atrás de la cámara es mi copa Live Break Dentro de la cueva, Rosales Grupo los solicitados con más temas inéditos Esto que hice, Félix Félix, me la paso, como no, vámonos Y conmigo, ¿qué he hecho para yo lograr? Varios han querido, pero no me llegarán Aunque no lo crean, soy humilde de más O por la apariencia me empiecen a dudar Félix, me la paso, no más, con un pendiente Enviados completos para los billetes Libras van y vienen para los clientes Intercambios para el este hasta el deber Pero no Live Break, como no Grupo los solicitados Por eso nos miran con unos lujos también Fiestas, privadías, colos, que están en el cielo Autos deportivos son mi gusto es placer No, fanfarroneo, pues no tengo por qué Sigo siendo el mismo por si llegan a preguntar Aunque habían aquellos que me echaron la espalda Ahora me despido, me toca festejar Whisky de Blue Label que traigan pa' tomar Whisky de Blue Label que traigan pa' tomar